Esto es Conil, febrero de 2009 Hace mucho viento ¿Tú venís aquí mucho de chicos? No, de chicos yo estuve con mi padre dos o tres veces Y ya después de grande he estado con mi madre y mi hermano Claro ¿No son buenas playas? Son buenas, a mi me gustan mucho Conil ¿Qué pasa Julio? ¿Te gusta Conil? Está muy bien lo que he podido ver, está muy chulo Buenas playas ¿no? Si, está bonito ¿Qué pasa Julio? Estamos en Conil Ya es el último pueblo que van a ver hoy Nos estamos pasando muy bien Hasta luego Adiós Adiós Adiós